Fiel a su estilo, Mirta Legrán cerró su programa del domingo con un divertido reclamito para Marcelo Tinelli. Te estoy esperando todavía, yo te hice una apertura, querido. El año pasado fue, que fue preciosa, ¿se acuerdan que hacía de psicoanalista de él? Comenzó la chiqui, haciendo referencia al sketch que realizó con el conductor, en Bailando 2017. Y bueno, me dijo que iba a venir a fin de año. Ya se termina el año, querido, venía Mar del Plata, completó Mirta, invitando a Tinelli a su próxima temporada desde La Feliz. Y Marcelo se hizo cargo. El presentador de Bailando 2018 vio la nota de Ciudad en Twitter y aprovechó la ocasión para enviarle su respuesta a la diva. Voy a Mar del Plata, contestó Marcelo, quien frecuentemente visita la costa atlántica ya que Guillermina Valdés es oriunda de Necochea. Voy a Mardel, arroba Mirta Le Grand querida. Y de paso voy a arroba Necochea Tura a visitar a la familia. Me encanta siempre ir a Mar del Plata. www.https2.t.co.p7szmf4ap.marcelotinelli, arroba Cuervo Tinelli, 2 de diciembre de 2018.